Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente. Yo soy Camilo Moreno y este es un capítulo más de consejos de marketing gastronómico. En este capítulo vamos a darte una guía acerca de uno de los temas más importantes a la hora de tener un emprendimiento exitoso. Se trata del plan de negocios, porque sabemos, y tú también lo sabes, que la mayoría de los emprendedores se lanzan al vacío de un proyecto con nada más que su pasión y una sobredosis de optimismo. El plan de negocio es una herramienta indispensable para empezar con pie derecho y aunque no garantiza el éxito inmediato, estos cinco puntos para desarrollarlo sí pueden ser de mucha ayuda. Pero todo esto lo veremos después del intro. Muchas personas sueñan con abrir su propio restaurante. Lo ven como una oportunidad de convertir el amor por la cocina en un negocio. Desafortunadamente para muchos, la realidad de administrar un restaurante no es lo que esperaban. Las largas horas de trabajo, los bajos salarios y mucho estrés sacan a muchos del negocio de los restaurantes después de solo unos pocos años o incluso meses. Una razón de la alta tasa de fallas es que los propietarios de restaurantes no tratan su negocio como un negocio desde el principio. No tienen ningún plan para lidiar con problemas y gastos inesperados y mucho menos comprenden el alcance del costo asociado con la apertura de un restaurante. Una forma de prevenir este tipo de problemas es con un plan de negocios bien escrito. Al escribir un plan de negocios para un restaurante haces dos cosas. Puedes mostrar a un banco o a un potencial inversionista que tienes un plan claro y conciso para poner tu restaurante en funcionamiento. Y además, tienes un plan de contingencia para los problemas que se puedan presentar. La creación de un plan de negocios para tu restaurante te obliga a conocer todas las partes del restaurante, así como tu competencia y el mercado local. Además, un plan de negocios es esencial para la mayoría de las empresas nuevas que buscan cualquier tipo de financiamiento. Es absolutamente imprescindible para un posible restaurador y es especialmente útil para aquellos nuevos en la industria de la restauración. A medida que buscas información para el plan de negocios de tu restaurante, puedes encontrarte con problemas que no habías considerado anteriormente, como por ejemplo las licencias, los códigos de salud y las leyes tributarias, que varían de país en país e incluso de ciudad en ciudad. La mayoría de los negocios tienen las mismas partes en general, pero algunas secciones de tu plan deben estar dirigidas específicamente a la industria gastronómica. Vamos a ver un desglose de los elementos necesarios para escribir un plan de negocios de un restaurante. Primero, el resumen ejecutivo. Comienza con una descripción general del plan de negocio completo. Piensa en ello como tu presentación. Haz lo interesante para mantener la atención de tus lectores. Aquí hay algunos consejos para escribir un resumen ejecutivo orientado hacia un plan de negocios de restaurante. Dale al lector, que puede ser un inversionista potencial, los conceptos básicos de tu idea de negocio. ¿Cuál es el estilo de tu nuevo restaurante? ¿El nombre? ¿La ubicación? Explica por qué estás bien preparado para esta empresa de restaurante. ¿Ya tienes experiencia en cocina de restaurantes? Si no, ¿tienes alguna experiencia en el negocio de los restaurantes administrando, por ejemplo? Si la respuesta también es no, entonces debes venderle la idea de que, a pesar de tu falta de experiencia, sigues siendo la persona perfecta para este nuevo negocio por alguna razón. Segundo, la descripción de la empresa. Esta parte de un plan de negocios a veces se denomina análisis comercial. Aquí le dices al lector la ubicación, el nombre legal y el estilo del restaurante que deseas crear. Aquí también es donde detallas y explicas tu competencia local, la base de población, es decir, cuántas personas viven en el área de influencia y pueden ser clientes potenciales, además de cualquier otra información que hayas reunido durante tu investigación. Tercero, análisis de mercado. Esta parte del plan de negocios para un restaurante se refiere básicamente a la estrategia de marketing. Hay tres partes importantes en un análisis de mercado. El target. ¿A quién le vas a vender? Por ejemplo, tu restaurante atenderá a personas mayores de edad a la hora del almuerzo, por ejemplo, o a profesionales solteros en la hora de la cena, o a familias con niños pequeños. Explica tu mercado objetivo o target y por qué irán a tu nuevo restaurante en lugar de ir al de tu competencia. La competencia. ¿Quién es tu competencia? Muchas de las personas que abren un nuevo restaurante asumen que todos preferirán ir a su nuevo restaurante y no al de la competencia que ya existe. No menosprecies a los otros restaurantes. Ellos ya construyeron una base de clientes leales y sacar clientes desde esta base no siempre es tan fácil. Investiga todo lo que puedas sobre tu competencia, incluyendo su menú y los horarios y precios. Luego explica en un párrafo o dos cómo competirás con las empresas ya establecidas en tu mercado. El marketing. ¿Qué métodos piensas utilizar para promocionar tu restaurante? ¿Cómo vas a apuntarle a tu público objetivo? Por ejemplo, ¿qué tal si ofreces el delivery gratis del almuerzo a las oficinas cercanas? ¿Qué te diferencia realmente de tu competencia? Da detalles sobre cómo planeas hacer tu publicidad. ¿Vas a apuntar en periódicos? ¿Vas a hacer comerciales de televisión? Etcétera. Si no conoces bien la diferencia entre marketing y publicidad o quieres saber cómo hacer la mejor publicidad para tu restaurante, mira este capítulo donde tratamos el tema. Cuarto, la operación comercial. A veces también se denomina productos y servicios. Aquí es donde informas a los inversionistas sobre tus horas y la cantidad de empleados que planeas contratar. Aquí también es donde explicas los beneficios de tu establecimiento para los clientes, como por ejemplo tu conveniente ubicación en el centro o tu proximidad a la zona comercial local. Este también es un buen lugar para mencionar cuáles vínculos cercanos puedes tener con los proveedores locales para restaurantes, como compañías de suministro de alimentos o granjas locales que podrían darte una ventaja competitiva. Obviamente, también debes hacer una descripción detallada de tus productos en este apartado. Quinto, gestión y propiedad. ¿Quién va a dirigir el barco? ¿Vas a ser tú el gerente general, el contador, el jefe de cocina y el barman también? Si es así, ¿cómo vas a hacer todo esto? Recuerda que hay que aprender a delegar funciones. No caigas en la trampa de microgerenciar. Es decir, con todo lo que hay que hacer en un restaurante es prácticamente imposible que tú te encargues de todo y salga bien. Explica quién hará qué incluyendo las funciones de los empleados que consideres que sean un gran beneficio para tu nuevo restaurante. Crear un plan de negocios para tu restaurante con el acompañamiento de expertos en el tema, preferiblemente, te brinda la oportunidad de organizar tu visión para el nuevo restaurante. Esto te ayudará a asegurarte de que no se pase nada por alto. Cuando estés en los enredos con temas de construcción, licencias, personal y otros factores operativos que te pueden generar una úlcera sangrante, el plan de negocios actuará como una hoja de ruta y te ayudará a mantenerte enfocado. En la descripción voy a dejarte una plantilla para que te sirva de guía en la elaboración de tu propio plan de negocios de tu restaurante. Si realmente quieres abrir tu propio restaurante, escribir un plan de negocios no debería ser un problema, pero si descubres que no quieres hacerlo o no crees que lo necesites, tal vez puede que no estés listo para hacer negocios por tu cuenta. Bueno, estos fueron mis consejos del día de hoy. Espero que te sirvan para crear el plan de negocios de tu restaurante. Ya sabes que si te gustó este capítulo, compártelo con alguien que tú creas que le pueda ser de utilidad. Suscríbete a nuestro canal y regálame un like. Recuerda darle clic a la campanita de YouTube para que te enteres cuando subimos nuevo material. Por favor, no te olvides de comentar y por favor dinos de dónde nos escribes. También puedes seguirnos en nuestras otras redes sociales que están por aquí abajito. ¡Hasta la próxima!